¡Nada me hallaré faltar! El Señor es mi pascón, y él es un juez de maldad. En la fe te extrajera, él me lleva de tu mar. En la fe te extrajera, él me lleva de tu mar. ¡Nada me hallaré faltar! ¡Nada me hallaré faltar! ¡Nada me hallaré faltar!